Muchísimas gracias, muy buenos días. La actividad tropical en el Atlántico continúa muy activa. Tenemos tres sistemas atmosféricos que son vigilados. El primero es una onda tropical que está transitando al sur de República Dominicana. Podría convertirse en una depresión tropical durante los próximos días o posiblemente para el fin de semana. Esto sería al oeste del Mar Caribe. No es amenaza para República Dominicana, aunque en las próximas 24 horas estará desarrollando precipitaciones en gran parte del país. También tenemos a la tormenta tropical Teta desplazándose en el Golfo de México. En las últimas 24 horas se vea tornado estacionaria. Y en el Atlántico Norte avanza Teta como tormenta tropical también hacia el este. No es amenaza para la región del Caribe, pero con este sistema atmosférico ya se han fortalecido 30 depresiones tropicales, 29 tormentas. Es decir que la temporada ciclónica del 2020 ha destronado a la temporada del 2005 como la temporada más activa de la historia en el Atlántico. Aquella vez en el 2005 se fortalecieron 28 tormentas y esta vez ya se han fortalecido 29 con la amenaza o el riesgo de que se pueda formar un nuevo sistema atmosférico en el Mar Caribe. Que podría convertirse o en la tormenta número 30 o en la depresión número 31. Las precipitaciones van a seguir en las próximas 24 horas en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso con ustedes.